El semáforo, te activa la mañana, ¿viste? Hola Flavia Hola, ¿cómo se va? ¿Cómo andas Flavia? Gracias por permitirnos hacer esta comunicación La verdad que estuvimos mirando un poquito el Facebook y hay un llamado, un pedido solidario acerca de una operación y un bono de contribución que estás realizando Sí, sí, sí Bueno, les cuento más o menos cómo es esta situación Tengo un diagnóstico de cratocono Es una deformación que se da en ambos ojos En este momento ya perdí la visión del ojo izquierdo y la única solución que hay es hacer un implante laminar de córnea Cuando hablo de implante laminar está referido a que trasplantan solamente las capas de la córnea que están lastimadas Dejándote la última capa Esto favorece que no tenga rechazo al hacer el implante del órgano, ¿no? Sí Entonces, bueno, lamentablemente como hace muy poquito que tengo obra social y no por la poca antigüedad que tengo dentro de la obra social no tiene cobertura esto Entonces, bueno, decidimos ya a nivel familiar, digamos, hacer un bono para que... Yo sé que la gente concorda y hay mucha gente que es solidaria Entonces, estoy como ofreciendo la oportunidad de que me ayuden pero a la vez les quiero dar un premio Entonces, colaborando con este bono Es un bono de contribución que vale 100 pesos Se sortea un televisor, una tele LED de 32 tonos más En segundo lugar hay una licuadora Y en tercer lugar una plancha Y se sortea el 16 de julio Bueno, en realidad eso es lo que estamos tratando de generar Gracias a lo que lo publicé en el Facebook y que muchos compañeros han compartido Mucha gente ha llamado y me pide que pase por su casa Voy, les cuento, les muestro el presupuesto El presupuesto del implante es más de 100.000 pesos Lamentablemente no los tengo Soy docente Y como todo laburante Tener 100.000 pesos para hacer una cirugía de esta alta complejidad Creo que no hoy en día todos lo tenemos Flavia, buen día Diana Flav, que te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te vas? Sí Muy bien Flavia, estos premios del televisor, la plancha, todo eso ¿También los conseguiste? No, 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 esos los compré Los compré yo, digamos Sí, sí, sí Capaz que... Qué lástima que uno tenga que hacer eso, ¿no? La verdad que es como decís vos Habiendo tantas posibilidades de solidarizarse De hacer un ayudo sin necesidad que vos tengas que encima Invertir en un premio ¿No? Me parece que... Sí, sí, bueno Pero en el momento de desesperación Uno por ahí trata de resolver de la mejor manera O de la forma que considera que puede, ¿viste? Entonces, bueno Juntamos la plata, compramos los premios Y decidimos hacer el bono Y en realidad yo empecé a mandar mensajes a mis compañeros Y una compañera me dice Yo lo voy a publicar, Flavia, si vos no te enojas Y después que ella lo publicó Como que mucha gente me empezó a llamar A mandar mensajes Gente que realmente no conozco Porque he ido a casas de personas que no conozco Y bueno, más o menos les cuento la historia Y les digo que en realidad el objetivo Es tratar de conseguir la córnea Que viene de Estados Unidos Que tarda 40 días en llegar Y hacer el implante cuanto antes Para poder El postoperatorio es un año Y en ese año Voy a volver a recuperar la visión ¿En dónde te sería la operación, Flavia? En vacaciones de invierno ¿En dónde? ¿En qué lugar? En Buenos Aires, Capital Federal En una clínica Está bien Flavia, ¿cómo podemos hacer O la gente puede hacer Para acercarse a vos? Sé que hay un número de teléfono Lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero, te invito el domingo Para salir al aire Por la naranja virona Con Hugo Rojas A las 21 horas Te invitamos a que estés un poquito antes Para dar una nota Si le hacemos una nota en vivo El domingo Y la otra es Que me digas ahora El número de teléfono Para que la gente se pueda comunicar con vos Y te pueda ayudar La característica es de Concordia 0-3-4-5 Con el 154 Sí 14-0-3-0-5 Muy bien ¿Hay algún número fijo? Sí 4-29 Sí 0-7-0-2 Yo vivo a Villadela, digamos También tenés tu Facebook Sí No hay problema Me mandan mensaje Y yo no tengo problema Voy hasta la casa De las personas que me dicen La dirección Yo paso Y les muestro toda la situación Digamos Y hablamos ahí un poco De esto Y también No, no, no quiero el bono Te quiero ayudar Tal cual Pero bueno Sí Agradecer a todos Digamos Y a mi familia Y a mis compañeros Secundaria De muchos lugares De trabajo Todos que están Tratando de mover ¿Viste? Y de venderle a un amigo Al pariente Al primo A todos lados Yo sé que de esa manera Vamos a poder juntar Había una última pregunta Al menos Al menos Al menos de mi parte No me quedó claro Si hay alguna cuenta O cómo podemos hacerte llegar el dinero Para no tener que estar con el dinero hermano Si hay alguna cuenta Por ahora tengo una cuenta personal Estoy tratando de gestionar una cuenta ¿Viste? Solidaria Perfecto Pero te tengo que llevar toda la información al banco Te ofrezco si el día que la tengas Si querés comunicarte con nosotros O hacerlo mediante Ezequiel Lo estoy haciendo así Voy hasta el domicilio Le llevo el bono Y sí Está bien Perfecto Flavia Gracias Flavia Bueno Quiero agradecerte Yo sé que lo vas a lograr Que hay que ponerle un poquito de empeño nada más Si le estás poniendo todas las ganas Esto fue a través de algo que vi en Facebook Y nos comunicamos hoy a la mañana con vos Te deseo toda la suerte A no bajar los brazos Te esperamos el domingo en Canal 2 Ahí Nico te vas a quedar en privado con él Por teléfono Vas a pasar todos los datos Y que nos pases todos tus datos Para poder subirlo a la fanpage de la radio Y también a la página digital de nuestro diario ANS Radio Para poder darte una mano y ayudarte Y que otros medios también se puedan hacer eco De este pedido solidario Sí, bueno, muchísimas gracias Les agradezco La verdad que no pensé que iba a generar todo esto Creo que de esto hay que sacar un aprendizaje De todo Un aprendizaje en mí Y un aprendizaje en la sociedad Así que, bueno, les agradezco a todos Muchísimas gracias por haberse comunicado Gracias a vos No, no, muchísimas gracias Flavia, muchas gracias Y estamos en contacto Bueno Hasta luego Besito Chau, hasta luego En semáforo Se activa la mañana, ¿viste?